Hola mis interactivos, hoy tenemos un especial full merenguero, porque nos vinimos a hablar nada más y nada menos que con el rey del merengue, Elvis Crepe, quien es reconocido por sus temas suavemente y píntame la carita, no se lo pueden perder porque en minutos estaré con él en entrevista. Mucho, espero que tengan la oportunidad de visitar Venezuela en promoción y contentísimo, la canción Yo no soy un monstruo la han recibido de una forma especial, la canción se encuentra en los primeros lugares y estoy más que contento de regresar por la puerta ancha. Y además que el público venezolano te recuerda, por eso te gajó su tema suavemente y además píntame la carita y ahora llegas con una versión moderna, renovado, con las filas descargadas. Claro, claro. ¿Cómo te sentiste en la gala de la belleza con esta nueva meta y este nuevo proyecto que trae? Mi historia musical ha sido muy importante porque se desarrolló en este país, suavemente tu sonrisa, píntame, ven, besos de coral, hora enamorada, ha sido un país que ha respaldado con mis canciones y que reciban Yo no soy un monstruo, ya que me desvincula de mi línea musical del pasado y me presenta con un sonido más moderno, que fue un riesgo, grandes riesgos, grandes resultados y por eso me satisface y me alegra mucho de hecho de yo haberme, me pude mantener con los tiempos, haberme reinventado tanto musical como visual. Igual, se me dio la oportunidad de estrenar la canción en la gala interactiva de las mises venezolanas, sé lo importante que son estos concursos, en tres este concurso, debo decir, en Venezuela porque nosotros en Puerto Rico también tenemos mujeres bellísimas que también han ganado Miss Universe, o sea que reconozco la importancia que es el concurso para este país y que me hayan dado la oportunidad, me enteré de los ratings, estuvieron muy guau, por las nubes y estoy más que contento de haber sido parte de esta gala interactiva. Y también cantaste la otra canción que te tiene pegado ahorita, el Vallenato. Vallenato en Carioque, sí, Vallenato en Carioque, que por primera vez canto Vallenato con una agrupación colombiana de Sanador del Fuente y también cante la canción que le va a dar continuidad a este lanzamiento que se llama, se titula Pegadito Suavecito. Así como tú bien mencionas, grandes riesgos, grandes resultados, la canción está número 1 en Billboard en Estados Unidos y Puerto Rico y eso me dijo que tomé la decisión correcta de traer un disco con colegas, los monstruos, los monstruos de su estilo, de su línea musical, de su género, Jorge Celedón, Antonio Rosario, Gocho, El Cácaro, El Puente, Josef Fonseca, Ángel y Cris, Mafio, grandes colaboradores, grandes colegas que pusieron su talento para que este disco sea un disco especial. Por eso titulé Los Monstruos. Esa fue la razón por la cual lo titulé Los Monstruos. Bueno, vamos a concentrarnos en Yo No Soy Un Monstruo. Vamos a enfocarnos en presentarle un discrepo diferente, el discrepo cantando la canción en diferentes medios, para eventualmente hacer una planificación antes de finalizar el año, ya que en estos meses tengo la agenda, gracias a Dios, solamente cargada. Yo regreso a Puerto Rico el sábado con un concierto, el domingo arranco para Los Ángeles, martes en Miami, el jueves España, que estaré mes y medio, y espero que antes de que finalice el año, regresara a Venezuela en concierto. Estoy más que contento con el hecho de poder regresar a este país, un país que fue el primer país fuera de mi plaza natural, de Puerto Rico y Estados Unidos, fue el primer país que me recibió como cantante. Fue el primer país que me pegó suavemente. O sea que estaba súper deseoso de regresar, hacía mucho que no venía, pero me hacía falta esa canción que conectaba nuevamente con los venezolanos y la conseguí con uno sin duda. ¿Qué hora es, Hermes? ¡Hora enamorada! Tremenda canción también, fue una canción también que pegó puerta aquí. Bueno, te voy a decir ahorita pequeño, échate pa' acá. Y mándamelo un saludo a toda la gente. Pero aprieta, aprieta, aprieta. ¿Cogelo? Pequeña, échate pa' acá. ¿Qué tal, amigos? Les saluda a Elvis Cresto, estás en Cool Channel TV, en La Cosa, Los Monsters.